Los Ángeles Es una mar que está chévere, no tiene techo, es lo más bajano de todo Entonces uno puede ir viendo todas las casas y todo lo que le van mostrando a uno Porque no tiene techo, entonces es chévere Entonces ese es el edificio donde Julia Roberts se quedó en Pretty Woman Ella sale ahí por la ventanita que Richard Gere viene en la limusina al final y le pide matrimonio y toda la cosa Este es el Hotel Las Palmas ¡Sí! ¡Tienes! Esos edificios que se ven allá a lo lejos, esa silueta Ese es el Downtown de Los Ángeles Cubierto de una neblina Los Ángeles está cubierto de una neblina hoy Impresionante Y esa autopista que se ve ahí es la 101 ¿Dónde está? Puedes probar ¿Puedes probar? ¿Ahora Jimel? ¿Ya, bien? Sí 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 calle que parece una serpiente llena de curvas y bordea la punta de Hollywood Hills esta es la primer casa de Britney Spears la casa de Justin Timberlake está detrás de este cerco de madera obviamente no se ve nada en esta casa vivió Jimi Hendrix y ahorita vive Rick Rubin, famoso productor de música Beverly Hills esta es la casa de Simon Cowell, esta es la entrada a la casa de Louis Vuitton y allá arriba esta es la casa de Jennifer Aniston esta es la casa de Courtney Cox amiga de Jennifer Aniston esta es la casa de The Osbournes y actualmente vive Christina Aguilera David Beckham vive aquí y acá vive Tom Cruise George Harrison vivió aquí otro ex video en esta casa fue que se murió Michael Jackson y esta es la casa de Elton John en Bel Air y esta es la entrada a la casa de Robert Redford y ahí esta es la entrada a la casa de Louis Vuitton, mira por ese gate se entra, tiene unas estatuas acá chéveres ya se acabó el tour, estamos otra vez de regreso en Hollywood que es donde son los headquarters de la empresa que hace el tour estuvo muy chévere el tour, lo recomiendo, cuesta 39 dólares, se demora dos horas, sale a las 10 y 45 de la mañana al frente del Kodak Theater regresa uno o dos horas después y veo uno bastantes casas de famosos, bastantes lugares, Beverly Hills, Bel Air, Moon Holland Drive Hollywood chévere, muy bueno el tour, recomendado totalmente hasta la próxima, chau